Juan Pablo Ramírez de Empréndete a entender bien a qué me refiero. Hay cosas que hablamos que simplemente no quedaron en los episodios que ustedes de pronto ya escucharon, pero que igual no quisiéramos que no queden al aire porque creemos que le pueden servir a cualquiera de ustedes. Y de hecho, pues no hay sorpresas, las voy a decir de una. Vamos a hablar primero de cómo fue la salida de Bellum, cómo fue la conversación con los partners en general, con sus socios para salir de Bellum. Vamos a hablar de dos tipos de emprendedores y por qué ambos son necesarios y vamos a hablar en general del panorama competitivo de las fintechs. Entonces, si les parece, aquí se va este episodio. La primera parte la quise dejar porque es muy probable que algunos de ustedes que nos están escuchando estén viviendo una situación relativamente parecida y es yo tengo una empresa, tengo unos socios, pero es posible que a partir de esa empresa como una especie de espino salga otra. Yo no estoy queriendo decir que la forma en la que Esteban lo hizo funcionó, pero les puedo dar una idea. Entonces, esta es la conversación que tuvo Esteban con sus socios para que su prioridad energética no fuera solamente Bellum, sino también Sempli, que era la empresa que estaban haciendo. Digamos que la primera conversación que tuvimos fue con nuestro otro socio en Bellum para ese momento, Esteban, digo para ese momento porque nosotros vinculamos otra firma que se llama Inverlink, hoy Bellum Inverlink. Pero en ese momento pues estábamos tan solo Felipe, Esteban Mancuso, que es nuestro socio argentino y yo, pues éramos nosotros tres. Y Esteban fue muy transparente cuando, es mi tocayo, el argentino, fue muy transparente y yo lo valoro mucho y lo apreciamos mucho y lo admiramos. Él dijo, pues hay que entender muy bien que Zapatero tu zapato, él en su rol de inversionista y pues digamos asesor estratégico lo hace muy bien, pero él no se veía tanto en ese rol de adrenalina y efervescencia de crear una startup y trabajar 90, 100 horas a la semana. Entonces, pues al final, pues con Esteban la conversación pues fluyó en la medida de que pues ya habíamos hecho unas inversiones en toda la parte de tecnología y pues al final llevar, como tú mencionas, pues hicimos un spin-off. Ese spin-off fue, pues lo que sucede es que Felipe y yo le compramos la participación a Esteban, pues a prorata de su participación accionaria y pues ya digamos que Bellum como tal fue el primer inversionista de Semple, pero pues Felipe y yo pues reemplazamos las acciones de Bellum allí. Esa es una primera aproximación que fluyó bastante bien y con los inversionistas, pues claro, pues cada uno tiene sus motivaciones, su ancho de banda, pues al final el portafolio de Bellum pues es un portafolio que ya estaba muy decantado y pues nosotros estábamos en proceso de explorar un segundo fondo. Segundo fondo que hoy está en camino, pues de la mano de Inverlink con Bellum Inverlink. Entonces, pues lo que dijimos en su momento, pues es ven, apóyanos inversionista también en Semple. Como lo mencionaba previamente, todos nos apoyaron y pues con un compromiso de hacer una paulatinamente una migración en los tiempos, ponerle un porcentaje es lo más complejo del mundo porque a mí me preguntaba un inversionista. Bueno, dime tú en el 2017 qué porcentaje vas a estar en Bellum y en Semple en el 2018 y tal. Mi respuesta pues era seguramente para ellos era muy ambigua, pero era la que era es yo no te puedo poner porcentajes porque te voy a poner 100. El horario laboral en Colombia dice 45 horas, yo trabajo 90 horas a la semana. Ahí está, le trabajo 100 a uno y le trabajo 100 a otro. Y eso es un poco lo que sucede hoy, pues yo hago parte de juntas directivas y acompaño pues digamos los temas estratégicos aún de dos compañías del portafolio. Esteban Mancuso está en otras seis compañías del portafolio, pues digamos conjuntamente con Inverlink. Hay otras ocho inversiones que se hicieron en este último tiempo y pues hay una persona que es Alejandro Arenas que está al frente. Y pues se viene un segundo fondo que tiene pues digamos Alejandro al frente y pues con un par de contrataciones importantes pues que se vienen en este año. El siguiente tema me parece interesante porque Esteban trabajó para dos empresas que le sirven a dos tipos de empresarios completamente diferentes. Primero trabajó en Bellum que es un fondo de inversión enfocado específicamente en startups, en empresas de muy rápido crecimiento. Y ahí todo tenía una lógica diferente, una lógica particular. Y después creo Semple que como escucharon está enfocada a atender empresarios. Empresarios si se quiere un poquito más tradicionales, a mí no me gusta el tradicionales porque pareciera que por eso son menos o somos menos. Y en realidad no. Entonces ahí hay un montón de apreciaciones que tiene Esteban que me parecen bien interesantes. Quizás diferenciando ese empresario más TechCrunch o fundador más TechCrunch versus alguien de más carne y hueso. Los dos, como lo mencionaba al principio, los dos son muy importantes, son muy necesarios, pero tienen un ADN absolutamente diferente y buscan temas diferentes. Quizás la startup TechCrunch es una startup con sus fundadores o emprendedores quizás con más estómago que aguanta el pique y que se puede dar el lujo de seguramente ir a matar o morir. Y esa es la apuesta. Por eso los gringos dicen que el negocio de Venture Capital es spray and pray, disemina mucho dinero y reza de manera coloquial, por supuesto, que un conjunto porcentual muy pequeño de tus apuestas salgan a flote, salgan a flote no, perdón, perdón. La rompan del estadio y que cuando la rompan, esa una, dos o tres de tu portafolio que la rompió, cubra aquellas que no la rompieron, que no salieron a flote. Entonces el perfil es muy diferente y quizás lo que más se lee, lo que más se lee porque es muy sexy, la verdad la lectura es muy sexy porque son unos casos espectaculares y a mí me encanta leerlos. A todos nos encanta leerlos, son las noticias de los emprendedores TechCrunch. Pero pues, hombre, nos ponemos en un país como el nuestro y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas startups que se inician al año en esta magnitud? Y pues, yo no tengo estadísticas, pues de manera intuitiva, intuitiva puedo decir que pueden generarse unas dos mil iniciativas, iniciativas, pero cuántas terminan recibiendo un fondeo de ángeles inversionistas, cuántas de Venture Capital, pues se cuentan seguramente las primeras con centenas y las segundas con decenas. Entonces, digamos que son muy necesarias porque son demostrativos, son casos demostrativos y, hombre, para los inversionistas va a ser espectacular porque pues la que la saque, la saca y la rompa y compensa mucho. Pero cuando tú dices, ¿cómo se aborda un empresario que no está leyendo TechCrunch, que es el 99,9% de los empresarios y pues tenemos que ir a las masas, a las masas críticas y que está preocupado, se despierta no para leer TechCrunch, sino que se despierta para ver su sucursal bancaria y ver si tiene cómo pagar la quincena. Entonces, digamos que el que recibe un fondeo, como va a matar o morir, sabe y sus inversionistas saben que punto de equilibrio es algo que va a pasar o espera que pase en dos, tres, cinco años y pues su mayor preocupación es comprar mercado, cuota de mercado y crezca y crezca y crezca. Diferente a el empresario que su mayor preocupación es tener un salario, tener un ingreso y estar en punto de equilibrio porque es un círculo virtuoso. Entonces, si yo estoy en punto de equilibrio, pues puedo asumir una deuda, por ejemplo, y me puedo fondear. Entonces, ¿crezco? ¿Cómo crezco? Puedo, pues obviamente, asumir nuevos retos de mi negocio. De hecho, yo entendí conceptualmente, tal vez se me dificulta mucho expresarlo. Yo fui profesor en la Universidad de AFIT de una materia que se llamaba construcción empresarial. Y cuando, en pregrado, luego di en posgrado, pero cuando fui como a entender la palabra, le pregunté a la persona que invitó en AFIT, ¿por qué construcción empresarial? Y no, pues otro tema, no otra palabra, porque no me parecía para nada sexy. Pero lo fui entendiendo y hoy lo he adoptado. O sea, un empresario, un empresario de ese 99,9% que no lee TechCrunch, sino que lee La República, que lee Forbes, que lee, pues antes dinero, ahora semana, o las páginas económicas del tiempo, portafolio, el colombiano, el país, lo que sea. Pues al final es un empresario que está en el día a día, y lo que está haciendo es un ejercicio de construir, de construir, versus el del TechCrunch, que lo que está es rompiéndola, rompiéndola. Y está bien, son dos, nuevamente insisto, son dos aproximaciones diferentes, pero cuando hablamos de construir, pues los ADNs que uno analiza son muy diferentes. Porque algunos emprendedores deciden, yo no quiero multiplicarme por 5 o por 10 año tras año. Y está bien, es que está bien, hay vida detrás de la empresa. Y está bien multiplicarse por 2 o crecer al 40% o crecer al 20%. La verdad, está muy bien. Y por último, en algún momento de la entrevista, cuando estábamos construyendo esta historia, le preguntamos a Esteban sobre la competencia en general, como todo el panorama fintech de Colombia y Latinoamérica en general. Y su respuesta es bien interesante, porque para él la competencia no es necesariamente, o la primera competencia no es necesariamente esas otras fintechs. Entonces, esto es una reflexión de ecosistema, pero también es una reflexión para nosotros los empresarios. Entonces, quisiera que la escuchen. Sí, no, pues digamos que te diría que la competencia en cualquier industria en la que estés, yo creo que es muy sana porque te hace ser mejor. Eso es, digamos que es un principio básico y en nuestro caso, pues digamos, no ha sido la excepción. Pues digamos que nosotros vemos la competencia como en tres niveles. Para mí, la principal competencia es la misma pequeña, la misma micro y pequeña empresa. Para mí esa es la principal competencia. Y me voy a explicar. Digamos que culturalmente nuestras sociedades son más conservadoras y ser más conservadoras nos lleva a no querer asumir un compromiso de pago futuro. Y a preferir tener mi dinero resguardado y no necesariamente, pues digamos, tener un propósito de crecer. Entonces, hay algunas compañías que dicen, ok, yo facturo 300 mil dólares al año. Podría facturar 600 mil dólares, podría duplicarme en un nivel de magnitud que sigue siendo una pequeña empresa, sin duda. O micro, pequeña empresa. Entonces, pero para poder crecer necesito tomar un crédito y pues prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero estar endeudado. Entonces, cuando uno va a todos los cursos de finanzas, te dicen premisa también básica, 101 de finanzas. Te dicen, el costo de una deuda es más barata que el costo de oportunidad de tu propio dinero, de tu patrimonio. Y pues por eso es que las empresas se apalancan. Apalancar es tomar deuda. Pero el pequeño y el microempresario la sufre, la sufre mucho. Y normalmente cuando va a pedir un crédito es porque está en las malas y no en las buenas. Entonces, en las buenas yo creo que ahí esa es nuestra primera competencia. La educación financiera es muy fuerte, es muy fuerte. Un estudio de la IFC dice que en Colombia el gap, la brecha de financiación es de cinco veces lo que hoy se tiene por el sector regulado. Cinco veces. En Colombia, para que nos demos una dimensión, en Colombia el sistema regulado en Colombia, vigilado por la superintendencia financiera, tiene 13 billones de pesos. Seguramente hay personas que nos escuchan en otros países, no lo sé. Si lo decimos en dólares, pues dicho en inglés, en billions, eso es más o menos unos 4 billion dollars. Eso es lo que hoy tiene el sistema en Colombia, que no es poco. Pero la brecha es cinco veces. Entonces estamos hablando que podríamos tener 20 billion dollars, 20 mil millones de dólares o más o menos unos 50 mil, perdón, unos 50 billones de pesos. Con esa premisa, sin duda, la principal competencia es la, espero que se entienda, quiero ser un poco provocador aquí, pero la real, la realidad es que hay muchas pymes que están abiertas para fondeo y hay espacio para la industria y para múltiples jugadores. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay en Colombia, de las 105 instituciones financieras que hay, reguladas y no reguladas, hay seis, hay seis grupos financieros que concentran el 85% del mercado financiero. Entonces, pues no podríamos desconocer que son seis jugadores muy grandes que están haciendo su trabajo muy bien, que los apreciamos mucho y con los cuales, con algunos de ellos colaboramos. ¿Por qué? Porque pues al final nosotros también somos un canal de, digamos, de colocación para, pues el modelo nuestro es un modelo de lo que se llama el balance sheet lender, es decir, está en nuestro balance, pero nosotros también tomamos deuda. Y quizás para una institución financiera grande de este país, pues prestarle a un empresario de manera individual lo va a prestar con una tasa alta, pero si nos prestan nosotros con el respaldo patrimonial que tenemos, lo podemos hacer mucho más bajo y con ese dinero, pues llegarle ahí sí al empresario. Entonces, yo ahí te diría, pues de libro, también de administración. Nosotros competimos, es cooperamos, pero también competimos, pero no es menor, ¿cierto? Y hablando en estos días con uno de esos grandes grupos, decía, qué chévere lo que están haciendo ustedes, hagamos esto y diseñamos una ruta para trabajar en plan A, plan B, y cuando llegamos al producto C, dijimos, y aquí nos vamos a dar en la jeta. Entonces, no importa, eso pasa y eso es natural. Y qué bueno que pase realmente, entonces, pero pues en términos generales, sí, pues nosotros sabemos cuáles son esos seis grupos y cuando nosotros tenemos que hacer un desembolso a nuestros clientes, tenemos mapeado a cuál es el banco que más le generamos un pago, pues una transferencia mejor de nuestros clientes, a cuál es el segundo, cuál es el tercero, por el perfil de nuestros clientes, lo entendemos y pues sabemos con quién hablar también esos temas. Y el tercero, digamos, efectivamente hay una camada de nuevos emergentes, jugadores emergentes fintech, que son muy importantes en esto. Nosotros somos socios y fundadores de la Asociación Fintech Colombia y en estos días en una reunión nos comentaban que ya hay más de 200, se me escapa el nombre, de personas que trabajan, perdón, empresas que trabajan en la asociación, pero son cerca de 100, si no estoy mal, 190 los que son fintechs, o sea, fintechs, fintechs, startups como nosotros. Y pues dentro de eso hay varias categorías, hay temas de pagos, hay temas de seguros, InsureTech, y nosotros estamos en la categoría de préstamos. Hay muchos jugadores emergiendo en la categoría de préstamos a consumo, pues entre otras cosas porque hay una barrera de entrada fuerte que tiene que ver con el capital, esto es un negocio intensivo en capital, entonces claro, cuando tú vas a prestar 50 mil dólares versus 100 dólares, pues obviamente es mucho más fácil crear una, no fácil y espero que no se malinterprete, digamos que tiene menos barreras de entrada crear un lender a consumo, y esos son los que más se ven. Y en, digamos, en la categoría empresarial que es en la que estamos nosotros, hay cinco jugadores, nosotros pues digamos somos lo que tenemos mapeado, sin duda de lejos el jugador líder, y claro, hemos escogido tener unas apuestas diferentes. Hay un jugador que está con tickets muy pequeños, muy enfocado a microempresas, que estuvo haciendo parte de las ayudas del gobierno para profesionales independientes, que es un ejercicio muy importante, pues porque está el tendero incluso informal, Simply no llega a los informales, Simply llega a las empresas que están formalizadas bajo alguna de las cámaras de comercio de nuestro país. Hay otros jugadores de nicho, digamos hay jugadores que escogieron una industria y pues buenísimo, y pues recientemente pues hay otros jugadores que están actuando más en representación de terceros, pues como un modelo más as a service, lo cual pues yo creo que es natural, quizás en unos tickets ya no tanto para las micro y pequeñas, pero sí para las medianas compañías. Yo creo que todos vamos encontrando nuestro nicho en ese juego, y pues yo creo que es muy chévere tener ese entorno competitivo. Eso fue todo, espero que este episodio, que sea un episodio como raro, les guste, les sirva para algo, si les sirvió y si les gustó. Yo soy Juan Pablo, un abrazo para todos.